Vanessa Claudio es una de las presentadoras más bellas de la televisión mexicana, por ello sus fans están al pendiente de los momentos importantes en su carrera. La bella presentadora sostiene una amistad con Carlos Girarte, quien trabaja al lado de Vanessa Claudio en Venga la Alegría, ambos han demostrado que su relación va más allá de lo laboral, los presentadores fueron captados en un íntimo viaje de amigos. Notas compartió fotografías de Vanessa Claudio y Carlos Girarte en las playas de Cancún, Quintana Roo. En las imágenes se puede observar a Vanessa Claudio y Carlos Quintarte muy sonrientes disfrutando del sol, el mar y la arena. De acuerdo con el medio de espectáculos, Vanessa Claudio le demostró su confianza a Carlos Girarte y dejó que le pusiera bloqueador en la espalda. Da clic aquí para ver las fotografías que compartió Notas de Carlos Girarte y Vanessa Claudio. Esta no es la primera vez que los conductores son sorprendidos en una situación comprometedora, pues hace unos días circuló un video en el que Carlos Girarte intentó ver dos calzones de su compañera y ella lo permitió. La grabación fue compartida por una chica de la producción, quien mencionó lo siguiente, te caché, deja de estarle mirando los calzones a Vanessa. Miren, vean esto. No obstante, el conductor estaba mirando la tela de la prenda de Vanessa, pero el corte del vestido que lucía la guapa conductora dio la impresión de que, efectivamente, Carlos Girarte pretendía alcanzar a ver la ropa interior de su amiga, Fuente. Notas e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Ewa y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!